de la semana o del presente programa. A mí me llamó la atención que después de esto, viste que el día siguiente de realizados los eventos de la Nochebuena, el intendente Galimberti tiró un tuit diciendo que iba a recibir los informes de concurrencia de público a los eventos previstos, todo dentro de lo normal. Ninguno superó lo que ha dado. Claro, he hecho que ninguno había superado y ahora no hubo ninguna expresión. Claro, y otros estuvieron por debajo de lo permitido. Y otros por debajo, sí. Habían expresado a través de la red del pajarito. Exactamente. Y esta vez parece que no, que no hubo ningún informe. No, no hubo nada. Evidentemente no le ha llegado quizás todavía el informe al intendente. Claro, capaz que todavía no le pasaron el dato de que fue un desbande de gente lo que pasó en el club tiro federal. Claro, debe estar viniendo. En el Gran Capital me dijeron que está viniendo. Claro. Me dijeron que está viniendo en el Gran Capital. O bien adoptó la modalidad de vieja conocida. Nos hacemos los boludos. Nos hacemos los boludos. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Tenemos muchas cosas para decirles porque, bueno, obviamente que se acumulan algunas de las cuestiones que tienen que ver con la información, lo periodístico, a partir de la ausencia de otros programas acá de la radio. Están llegando las vacunas a Chajarí. Están llegando las vacunas. Si no llegaron ahora, en estas horas, estarán llegando mañana. Son aproximadamente 200 dosis que van a servir para vacunar al personal de salud público y privado. Dice que las vienen custodiando los policías de federación con los monopatín. Acá, ya llegaron ahora a Chajarí. Desde mañana comienza, acá me confirman. De mañana comienzan a vacunar. De mañana comienzan con la vacunación en Chajarí. Sí, vienen custodiados por los policías de monopatín. Yo creo que ahí tomaron a... Es la noticia del día. Mucho más allá de que llegaron las vacunas al Hospital Santa Rosa, más allá de los eventos del fin de semana o del primero de enero, del cual todavía la gente sigue hablando, más allá de que hay una buena noticia, que vuelve el cine, no vamos a hablar al respecto. Ah, bien. Más allá de eso, la noticia es los dos monopatines que tiene la jefatura departamental. Sí, yo creo que para la prueba piloto, para el ensayo, para estos videos que han circulado hoy, tomaron en lo que se puede llamar dentro de la jerga policial, a los más modernos, puede ser a los más novatos, en otro tipo de jerga castrense, para que se suban a los monopatines, también a los más delgaditos. Claro, obviamente. A los con un peso, digamos, porque no... No es para cualquier el monopatín. A mí, por ejemplo, si me tocara, no me estaría aguantando el monopatín, si no tendría que ir con una pata en cada uno, digamos. Claro, los dos monopatines para vos. Claro, los dos monopatines para mí, pero yo creo que, no sé, me imagino una cuestión de resistencia por parte de los funcionarios o efectivos policiales. Yo creo que nadie habrá querido. No, che, ¿por qué? A mí me tienen que... No, claro, se me van a caer de risa. Usted se sube al monopatín y nada más. Claro. Capaz que les dieron a los que... ¿Viste? Los que se portan mal, en todo caso. ¿Viste? Como empleado municipal que lo castigan mandándolo a páramos distantes o a controles fantasmas allá cerca de la autovía. Y, bueno, a los polis que se portan mal los hacen andar en monopatín. En monopatín. Van a tener... ¿Qué es eso? Los que te primerean en un allanamiento, por ejemplo. Los que tienen muchos apremios ilegales encima, muchas denuncias por apremios ilegales. Pero, bueno, para los que no saben, en todo caso, ¿de qué estamos hablando? La policía, la jefatura departamental y, concretamente, comisarías de federación recibieron dos monopatines eléctricos para las recorridas en federación. Se suman a una nueva modalidad de patrullaje y serán utilizados por personal del destacamento Bahía Casino de federación. Las recorridas preventivas abarcarán la zona de playas y termas. La departamental federación recibió recientemente dos monopatines eléctricos para las recorridas preventivas en zona de playas y termas de esa localidad. ¿Cómo funcionan estos...? ¿Qué autonomía tienen de...? Buena pregunta. Porque son eléctricos de una batería. Yo los miraba, observaba la estructura de los monopatín. ¿Por qué es eso? ¿Son monopatín? Son monopatines, sí. Nada más que los tenés que impulsarte con la patita. Y decía, ¿dónde están las baterías, por ejemplo? ¿Dónde, en qué lugar del cuerpo, de la estructura, están dispuestas las baterías? Claro. Y está... Claro, yo no presté atención a ese falle. Están las ruedas, la polla, digamos, donde apoyás el pie. ¿Tiene que venir a Cachajaría el cargador, por ejemplo, de autos eléctricos de Nersa o allá tienen su propio cargador de vehículos eléctricos? No, deben tener, sí, sí. deben tener, ¿no? Sí, sí. Hay oficinas de Nersa en Ferraz, ¿no? En la jefatura. Como no tienen cine, ¿viste? Cosas así. Claro, sí, sí. ¿Habrá un edificio como el de acá? Ajá. Ah, mirá, acá Seba nos dice, tienen 40 kilómetros de autonomía. Ah, bueno, pero no es mucho. 40 kilómetros. Claro. 40 kilómetros. 40 kilómetros de autonomía. Y bueno, qué sé yo. Y a la velocidad de ese monopatín, 40 kilómetros, lo haces en varias horas. ¿Cuál es el máximo de velocidad? Viste que Seba, cuando trabaja en Nersa, él sabe todo ese tipo de cosas eléctricas. Que Seba, no, no, que haga la producción ahí, nos, este, busque las características. Las características de estos monopatines eléctricos. ¿No? Que va a utilizar la jefatura. Claro, ¿cuál es el peso máximo? Dicen que van a estar afectados hoy, por lo menos en el comunicado ese que me pasaste de la jefatura. Sí. Que van a estar afectados. A las playas. A las playas. Sí. Claro. Obviamente por la parte de calle o vereda, ¿no? Sí, sí. O sea que si hay una situación, digamos, de persecución en la arena, ahí tiene que tirar el monopatín a la mierda. Claro, y sí. Claro, imagínate, porque no es lo mismo que dejar el patrullero, bajarte del patrullero, y proceder, procedo a prie, como dijo el jefe Gorori, y proceder para, para, bueno, llamar al orden. Claro, porque encima eso seguramente va a estar con cargo o responsabilidad sobre el funcionario que le toque. Claro, claro. No lo va a querer dejar en cualquier lugar al monopatín cosa que te lo choree otro. No, obviamente, claro, ¿quién se hace cargo de eso? Claro. ¿Quién se hace cargo de ese tema? Aparte, viste que siempre hay uno que te, el policía que se bajó allá a la playa, no sé, porque hay jóvenes que están, no están respetando el distanciamiento. Entonces, viste, tiene que dejar el monopatín estacionado e ir a persuadir. Y no podés decirle a cualquier vecino, ahí, cuídame el monopatín, vos como policía. Claro, claro. Y se demoraría mucho en el accionar policial el tener que parar el monopatín, sacar, desenrollar la cadena y atarlo con cadena y candado a un árbol, a un palenque o a lo que sea. No, no. Y ponerle alarma, ¿qué sentido tiene? Claro. No, no porque te lo cargan encima, sino lo... Yo no sé, yo me imagino un contenedor chino donde no estaba habilitada la compra, digamos, o el ingreso legal al país, que venían esos monopatines y los repartieron, ¿viste? como... No sé. Claro, esto lo engancharon de algún lado. Esto no fue una compra. No, no. No fue una decisión de la policía entre ríos. Esto vino de arriba. Claro, esto vino de arriba, no sabían dónde ubicarlo, y dijimos, ah, la policía. Ajá. ¿No? Pero bueno. Alguien, viste, dijo, algún cráneo, dijo, ah, se lo podemos dar a la policía. Ajá, sí. De localidades turísticas. ¿Qué es lo que nos dice Seba, que dice que desarrollan de 15 a 20 kilómetros por hora? La verdad que es una buena medida que da en el ojo, por decirlo de una forma, al monopatín para patrullar de los inspectores, y el monopatín es para andar en asfalto, y los inspectores nunca lo ven en el ripio. No sé, ¿los inspectores andan en zona de ripio? Sí, sí, andan. Andan en zona de ripio, ¿no? sí, sí. Pero bueno, igual estos son policías. Estos son policías. Son policías de la Departamental Federación. Ahí está el dato, 15 a 20 kilómetros por hora, 40 kilómetros tienen de autonomía, y se deben cargar, bueno, qué sé yo, conectando un enchufe. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿Puedes pedir a un vecino, por ejemplo, si te quedás sin batería? Señor, ¿me carga el monopatín? 15, 20 kilómetros por hora, de manera tal que uno, en un estado físico, no sé, más o menos, ahí andando, te podés huir en bicicleta. Es verdad. O hasta incluso un atleta, por ejemplo, puede escapar corriendo del policía con el monopatín. Ah, no me estoy imaginando ahora la persecución. Persecución por avenida Los Claveles, acá. No, no, imaginate, qué sé yo, ponele, un viejito asistido por esas, ¿cómo es que se llama? Por la, el, sí, sí, ya sé lo que se va a sostener. Con un bastón, ponele un bastón, se afana, no sé, se afana algo, y va el viejito, al paso que vos le dijiste, escapándose la policía, y atrás del monopatín, a la misma velocidad, y cuando lo está por manotear, se le queda sin batería. Llegó a los 40 kilómetros de autonomía. Sigo hasta ahí nada más. Claro. Bueno, ojalá que le sirva para, para mejorar la seguridad, sí, en la localidad de, de federación, ¿no? Sin duda que sí. Este, yo creo que, capaz que había, hasta incluso te diría, capaz que había para Chajarí, pero acá le habrán dicho, no, 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 acá no. Imaginate patrociando la costanera, el reto basado, del RTV. Con, con el monopatín. Con el monopatín, sí. Bueno, y hasta cuánto peso soporta? ¿80 kilos? Hasta cuánto peso soporta, esa es la, la gran pregunta. Eh, dice, hola chicos, para, eso de los monopatín, es para una ciudad grande, donde hay shoppings, para recorrer. Claro, eso es verdad. uno ha podido ver, justamente en, en las películas, eh, ha podido ver que los policías, adentro de los grandes almacenes, los grandes shoppings, eh, se movilizan en monopatín. En monopatín. ¿No? Este dice, pero acá dale un monopatín a los policías, ¿a quién se puede ocurrir eso? Ja, 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 es de loco. Besos, nos dice, esta oyente, identificada como Olga. Bueno, a alguien se le ocurrió, alguien lo concretó, alguien lo cristalizó, y, y ahí tenemos, ahí tenemos lo de los, lo de los monopatines, en la zona de Bahía Casino, que es donde se van a, van a, van a desenvolverse, van a estar recorriéndolos los muchachos. Y aparte vos fijate, ¿no? El comunicado de la jefatura departamental de Federación. Sí. ¿Cómo dice? Porque dice así, por haber sido provisto por jefatura de policía provincia. Ajá. ¿Me entendés cómo diciendo? Mira, lo tenemos que usar porque. lo impusieron. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros no los pedimos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. No los pedimos, dijo Noya, No, no estábamos interesados. Pero, donde manda capitán, no manda marinero. Dice, hola chicos, acá en Chajarí no funcionaría, porque son hasta 70 kilogramos nada más. Claro, hay policías muy bien entrenados, muy bien preparados. Sí, no lo dudo. Te quiero decir que están. Pero el policía bien entrenado, bien preparado. Son atléticos, digamos. Y bueno, pero el policía bien preparado, puede correr. Puede caminar y puede correr. No tener que, capaz que en el corriendo va más rápido que en el monopatín. ¿No? Y el jefe de la comisaría le dice, no, pero vos tenés que andar en el monopatín. Pero yo voy más. No, bueno. Ahora, ¿no era más, este, no era más simple poner caballos? Más efectivo. ¿Quién te va a fanar el caballo, por ejemplo? Y aparte el caballo alcanza una velocidad. Claro. Pero. Y el caballo te puede meter en la playa. Te puede meter en la, pero más vale. Imaginate una trifulca en medio de la playa. Te metés con el caballo. Lo entrenás más o menos al caballo que, uno si caso te separe a uno por un lado. Sí, y de una patada o una cosa te ve otro para atrás. La presencia del animal nomás, viste, del policía. Ya te entimí. ¿De quién hablas? No, del animal, del caballo. Ah, ah, está bien. Y el policía, viste, ya es como algo disuasivo, digamos, una cuestión ahí de disuasión, de presencia. Genera un poco de disuasión. Sí, 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 Más porque a mí me contaron que los caballos de la montada, de la policía, los entrenan y terminan agarrando las mismas mañas que. Que los efectivos. Claro, que los efectivos, así patada en el abdomen. Ah. ¿No? Este, herrerazo, ¿no? Herrerazo acá en el, y cachetada también. Hasta hay caballos, esto me dijeron, no sé si era verdad, hasta hay caballos que te saben hacer bien el submarino, para que confiese el reo, para que confiese el delincuente. Bueno, dice por acá, Oira, ¿se imaginan recorriendo el chispa los polis en monopatín? ¡Qué locura, mi Dios! Y tenemos este audio que dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, feliz año, feliz 2021. Igualmente, Julio. Feliz año, Julio. Estoy escuchando acá el tema del monopatín. Ese monopatín vendría bien para la seguridad de un conocido supermercado acá de la ciudad de Chajarí. Espero su opinión, a ver qué opinan ustedes. Está bien. Sí. Sí, si es donde estás vos, este... Sí, sí. Pero vos, Julio, pasas los 70, Julio. Yo te veo a vos, Julio, te veo... Va a tener que bajar unos kilos, Julio. No, pero Julio está bien, me parece. Vos decís que está... Está bien, sí, pero no sé, 70, no, Julio está un poco por arriba. Vos decís que está un poquito... No, no, digo que... Pero hasta 80 aguanta. Pero hasta 80, vos decís que aguanta. Sí, 80 de tolerancia. Sí, sí. Lo veo a Julio ahí entre las góndolas del supermercado. Hola chicos, pidieron dos camionetas Ranger bien equipadas. Y le mandaron... Y le mandaron esto, en fin, es la economía. Esto es, viste, como cuando te dicen, mirá, esto es lo que se pudo comprar. Y es lo que hay, muchachos. El presupuesto alcanza hasta esto. Hasta acá llegamos. Claro. Es esto o el Senda 94 allá de San Jaime. Ustedes véanlo, ¿no? Dame este. Hola, buenas tardes, Ulises. Hola, Néstor. Sí, ahora se va entendiendo por qué... Buenardo está haciendo tanto asfalto. Son los monopatín del futuro en Chajarín. Igual, en Chajarín no creo que aguante, porque... Sí, sí. Cada tres meses rellenta las asfalto, así que... No es buena idea, ¿no? Bueno, pero ahora tenemos la tapadora de rajaduras. Claro. Tiene que llegar a tiempo la tapadora de rajaduras a tapar, ni bien se produce la resquebrajadura ahí en el pavimento. Porque imaginate que viene el policía en el monopatín, ¿no? Por el pavimento nuevo. Y justo ese día, porque pasa nomás, porque así es el pavimento. Depende de la temperatura. Depende de la temperatura. Se pierde adentro. Se pierde adentro del monopatín. En el policía adentro. En la grieta. En la grieta, en la rajadura. Queda ahí este... Perdido. No es que quede atragado, queda perdido adentro de la rajadura, ¿no? Por suerte... Bueno, pero por suerte ahora tenemos la tapadora de rajaduras de... de... de Galimberti, de Boniano. ¿Cómo podemos decir? La tapadora de rajaduras de quién? De Boniano. De Boniano. ¿No? La había ahora en la tarde trabajando. Sí. Sí, sí, sí. Está baja. Y bueno, esta está teniendo más utilidad que la... Que la barredora. O desparramadora, o desparramadora. O desparramadora. Bueno, seguimos recibiendo vuestras opiniones respecto a la... Los monopatines con los cuales va a contar la... Que ya está contando la Jefatura Departamental Federación para patrullar la zona de Bahía Casino. Y que... Es como vos decís, Pulpo. Esto vino de algún lado. Sí, sí. Esto sobró de algún lado. Una compra. Una compra que crecieron que iba a funcionar y se la encajaron. Yo deslindo cualquier tipo de responsabilidad de los uniformados. Porque no creo que esté en la cabeza de ningún alto mando policial el incorporar este tipo de... Es cierto. No sé si se me ocurre. Es muy primer... Esto es una cabeza de un político. Sí. Salió de la cabeza de un político. Es probable, es probable. Sí. Es muy primer mundo, pero primer mundo para lugares como esto que nos decía aquí la oyente. Para lugares grandes, shoppings, grandes almacenes. Claro. Para eso. ¿No? No es para... Sin desmerecer, Federación. No es para Federación. Tampoco es para Chajarí. Tampoco. No, no. Tampoco para Santa... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a poner a patrullar? No hay lugar tampoco para hacerlo, salvo ahí en las vereditas, pero... Pero bueno. Monopatines. Hay otro audio por acá que llega... a la radio. Sí, chicos, pero yo le pregunto ¿qué político tiene cabeza? Ah, bueno. Esa es otra... Hay algunos que tienen cabeza, la utilizan muy bien para vivir, por ejemplo, toda su vida de la URE del Estado. De la renta política. De la renta política, obviamente. Claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, son las 18 horas 31 minutos. Esto es ADN, queridos oyentes. Nosotros somos el único programa de la radio, por lo menos por 15 días, después obviamente que vamos a seguir. Resistiendo con aguante. que les vamos a llevar el entretenimiento, la información y lo que ustedes necesiten saber. Lo que ustedes necesiten saber. Otra de las cosas del fin de semana. Ajá. Mirá quiénes están acá. ¿Quiénes están? No, no, pasen. Pasen. Ah, que pasen. Sí, dale. Pasen, pasen. ¿Son los dos? ¿No quieren pasar? Yo vi a una. ¿No son los dos? Son los dos. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andan? Somos los reyes. El año nuevo. ¿Qué son? El año nuevo. Alejandra y Diego de Radio H. Un saludito a los colegas. Ajá. Ay, qué divino que es trabajar con este fresco, borro. Che, ¿ustedes no tienen aire allá en la H? Quiero venir a esta radio. Tienen, pero Alejandra no deja que lo prendan. No puede hacer nada de la bola y me agarra sin titi. Ay, corazón. Chicos, que sigan bien. Gracias, chicos. ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo va la cobranza? Está dura, está dura. Está dura, está dura. Ojalá que siempre te dure. Pero bueno. Ay, sí, por favor. La falga te voy a tener que hacer una infracción de tránsito. ¿Por qué? Tenés gomas listas, mi amor. Sí, me dijeron el otro día te mandó saludos la negra Elisa y yo dije, ¿quién? Y ahí caí en el chiste después, ¿no? Un gusto haberlos escuchado. Pero todavía frena bien, ¿eh? Un gusto. Freno yo con la pata. Chau, chau. Lo que pasa es que él tiene el tipo freno pica piedra. Claro, tengo un agujero ahí para frenar con la pata. Pone las crocs y le da algo. Claro. Sí. Gracias. Y también tengo freno contra pedal en el auto. Chau, chau. Chau, bueno. Ahí están Diego y Ale que andan... ¿Qué andaban haciendo? ¿Están pasando nomás? ¿Pasaron a saludar? Sí, sí, se ve que andaban por el barrio. Al pedo, sí. Vieron luz y pararon. Vieron luz y pararon. Claro. Bueno, gracias. La buena relación entre los colegas que hay, ¿no? Más vale que sí. Sí. ¿Qué pasaba? No, te iba a decir de todos los audios, ¿viste? Que dónde están dando de la vacuna Spunny. Sí. Ah, tenemos material al respecto, sí. Y el gordo me estaba contando recién que tiene un primo en Santa Fe. Ajá. Que es enfermero, te iba a decir. Sí. Lo vacunaron y dice que dentro hace una transformación el loco. ¿Cómo que una transformación? A ver, ¿qué se transformó? Dice que se está transformando. Como la transformación. No, en serio. Dice que cada beta le están saliendo músculos así tipo el ruso de Rocky. Pero, perdón, es como Steve Rogers, como el Capitán América que le pusieron a hacer inyecciones y se de flaquito se transformó en musculoso. Sí, sí, sí. Y voluminoso. Sí, sí, sí. No, eso no está pasando. Deje de mentir, eso no está pasando. Se dijo que le mandaba un audio así del primo allá de Santa Fe y dice que está haciendo desastre la vacuna. No, no, no. En un ratito tenemos un informe. Ahora en este primer bloque tenemos un informe respecto a esto porque durante el fin de semana se viralizó mucha información mucha información falsa respecto a los efectos adversos. Este es el tema de la vacuna. Los efectos adversos que son, en definitiva, efectos que prácticamente todas las vacunas tienen y que se produjeron prácticamente también en un 1% del total de los vacunados por lo menos hasta el momento. Listo. Bueno, no podíamos dejar de mencionar porque no estuvimos al aire obviamente Sí. lo del primer bebé del año. Ah, tenés razón. No fuimos primeros por poco. Fuimos segundos. Fuimos segundos. Martina. Hablamos del ámbito de la provincia. De la provincia. Sí, 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 sí. Martina, pará. Ah, pero no dicen el nombre. Martina dio a luz por cesárea a las 9.27 de la mañana en el nosocomio cabecer del departamento de Uruguay y para sus primeras horas de vida en estado satisfactorio. Acá dice Martina. No sé si Martina es la chica, la nenita que nació o la mamá porque dice Martina dio a luz por cesárea. En segundo lugar está el de Chajarí. Está el de Chajarí. A ver, pará que actualizo información acá. Ah, no. Ah, me mandan una foto del camión con las vacunas. Ah, sí. Ah, está. El camión con las vacunas que está estacionado ahí frente al aula magna del hospital. Bueno, espectacular. Confirmadísimo. A las 11 y media de la mañana nació en el hospital Santa Rosa de Chajarí Lorenzo. 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 El segundo nacimiento, el segundo bebé del 2021 fue de Chajarí. Eso significa que estamos bien con... Pará, pará. Un rato después al mediodía nació Lucio en Concordia, en el más grande de Concordia. Concordia. Tercero, ¿no? En Paraná nació Emily a las cinco menos cuarto de la tarde. ¿No? Tenemos la de las nueve y media de la mañana en el departamento de Uruguay, la de las once y media de la mañana acá en Chajarí, la de Elde, Concordia, un poquito después de las dos y pico fue ese. Eso puede seguir cobrando asignación. En Paraná a las cinco menos cuarto de la tarde y después en el cuarto lugar sería... No, en el quinto lugar en el quinto lugar Valentina de Chajarí. Ah, bien. O sea que metimos dos en el top five, alcanzamos a meter dos nacimientos en el top five. Para dos o tres, no, dos. No, dos. Lorenzo y Valentina. Lorenzo y Valentina. Lorenzo y Valentina son dos los bebés que nacieron el primero de enero ¿no? En Chajarí. Uno fue el segundo en nacer y otro el quinto en nacer. Así que un aplauso para Galimberti, otro logro de esta gestión. Bravo. Otro logro de la gestión de Pedro Galimberti que metió dos, dos, dos de... Para la diputada Elena también. Bravo. Que también es mérito de ella. A Rubén Dalmolin también, todo mérito de ello que logramos meter dos primeros bebés en el top five de los bebés primeros bebés del 2021. Bravo. Bravísimo. No sé si esto lo escuchamos.